Es un convenio importante porque, como decíamos, le da la posibilidad a los hinchas del interior de poder acercarse a donde uno se quiera acercar siempre, a su estadio, vivir un partido local, viendo a los colores que uno tanto siente a la distancia. Y yo siempre que hablo con la gente del interior le digo que realmente ellos son hinchas con un sentimiento muy importante porque no tienen la posibilidad que tenemos todos, a lo mejor cada 15 días, de poder ver a los colores que uno tanto siente. Bueno, esto les va a dar la posibilidad de compartir un día en el club, de ver un partido, de ver el resto de las instalaciones y de estar cerca de los ídolos que ellos ven a la distancia. La repercusión y la emoción que nos genera incluso a nosotros la experiencia con cada uno de los clubes que veníamos firmando, ahora sumar a una institución tan importante, uno de los grandes del fútbol como es Vélez, que además es una institución, como decía su presidente, que tiene una vida social y cultural muy importante. Es importante poder traer del interior del país a Liniers, hinchas que están llenos por todo el país y poder vivir esa experiencia que es única y que es inolvidable. Yo estoy seguro que esos hinchas que ya tuvieron la suerte de venir, tomarse un avión, llegar y ver por primera vez de local a su equipo, es una experiencia que a nosotros nos enorgullece y lo que podemos hacer porque después de mucho tiempo tenemos una línea aérea que funciona, que llega a todas las provincias, que llega a 36 ciudades del interior del país y que tiene mucha frecuencia como para poder llegar regular y puntualmente, en este caso a ver un partido de fútbol.